Hoy tengo que decirte papá, el tiempo nada cambiará, estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar. Hoy tengo que decirte papá, te quiero más que a nadie, y cuando estoy a tu lado, tu veneno ya será. Hoy tengo que decirte papá, te quiero más que a nadie, y cuando estoy a tu lado, tu veneno ya será. Hoy tengo que decirte papá, te quiero más que a nadie, y cuando estoy a tu lado, tu veneno ya será. Hoy tengo que decirte papá, te quiero más que a nadie, y cuando estoy a tu lado, tu veneno ya será. Hoy tengo que decirte papá, te quiero más que a nadie, y cuando estoy a tu lado, tu veneno ya será. Hoy tengo que decirte papá, te quiero más que a nadie, y cuando estoy a tu lado, tu veneno ya será. Hoy tengo que decirte papá, te quiero más que a nadie, y cuando estoy a tu lado, tu veneno ya será. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.